Ay, nunca grabo así sin maquillarme. Hola pacientes de Kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y el día de hoy estoy en un lugar diferente porque estoy en casa de... pues una maquillista que es suscriptora, la verdad es que fue muy chistoso porque nos... no nos conocimos pero nos vimos por primera vez en una fiesta de un amigo medio mutuo y después ya ella me contactó y me dijo que pues ella sí había visto los videos y todo y nos conocimos y ella fue quien hizo el maquillaje a Sofi para su graduación, entonces pues ya habíamos quedado desde hace un montón de tiempo que me iba a cambiar el look y para verme diferente y a ver qué pasaba y el día de hoy yo vine a visitarle para que me cambie el look pero a ella le da mucha pena salir en los videos, le da pena salir en los videos, no quiere salir así es que pues vamos a enfocarnos en mi cara, vengo así sin maquillaje y sin peinarme porque pues me pidió nada más venir así limpiecilla y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer vamos a empezar con que bueno Consuelo me limpio la cara por si había algún residuo de maquillaje o pues yo qué sé grasita o así para tener como la base de la cara súper limpia ¿no? después de esto Consuelo me puso creo, yo creo que es crema, la verdad no vi porque no traigo lentes pues es que las opciones son esta, creo que la verde esa o las otras, o sea como qué es lo que pasa mira, o sea me gusta mucho el verde como digamos para uno normal los colores que más me gustan esta es la del medio creo pero igual podemos hacer el morado o el verde porque es algo que yo no leo ajá, sí por eso lo pensé, o sea porque es totalmente diferente sí, el morado o el verde sí porque uno se pinta con cafecitos todos los días ¿no? y bueno, yo solo tengo una sombra para empezar me va a maquillar los ojos así es que empezó poniéndome un primer para que me duren muchísimo más las sombras oh y después de esto tocó ponerme un diurexito como para marcar un poco como donde terminan las sombras y así me da mucha ansiedad que me toquen los ojos así es que me estresé demasiado después de eso vamos a empezar haciendo las cejitas pues agarro un lapicito, un peinecito y ya después empezamos con las sombras que decidimos por las moradas así es que empezó a ponerlas yo de las sombras no les puedo explicar tanto porque la verdad yo no sé muy bien pero la verdad yo cuando vi el video pues no me pareció que se viera tan difícil hacer el maquillaje aquí vamos a hacer lo que me dijo que se llama el cut crease yo había escuchado de eso, no sé exactamente cómo se hace pero veo que está poniendo como corrector o una base muy blanca para hacer ese como difuminado y que se te vea así como medio clarito en el centro que está muy cool ya después encima le echo más sombritas de los colores que ya habíamos acordado aquí viene la parte divertida donde me china las pestañas y otra vez me da toda la ansiedad pero les juro que hasta siento como que me duele el estómago de ver eso y luego ya viene el delineado que el delineado la verdad es que me gustó porque era muy como el que yo me hago como un delineado así medio larguito y negro bonito después de eso el momento glorioso en el que me quitan los yorex ya después de eso dimos los últimos toques de los ojos que fue como ponerme un poco color como blanquito brillosito en los lagrimales y después me delineó con las mismas sombritas abajo y me puso el delineado pegamento para las pestañas que gracias a Consuelo porque eligió unas pestañas muy ligeritas para mí porque le dije que la verdad es que yo nunca he podido llevar pestañas postizas me estresa mucho y la siento que las veo pero después de mucho rato ya me acostumbré y ya para la noche ya estaba yo acostumbrada Consuelo me va a poner primer para poder comenzar con la cara para ponerme la basecita me la puso con una esponjita que le echo un poquito de agua para que estuviera un poquito húmeda y pues yo creo que me dio dos capas de base porque pues para uno verse medio natural tiene que ponerse mucho maquillaje después me agrego una base un poquito más clarita para como que para iluminar el área abajo de mis ojos y entre las cejas arribita y luego para sellar todo un polvito en toda la cara un poquito de contour para disimular un poco el cachetín y después me dijo sonríe como si lo hicieras hipócritamente para ponerte el blush no tienen idea de la cantidad de veces que me tuvo que pegar las pestañas porque no se me quedaban y luego un color de labios un poco coralito se ve muy bonito la verdad me encantó el color para el peinado como tengo el cabello muy cortito pues decidió hacerme unas como trencitas de raíz para que se me viera como si tuviera como afeitado de un lado y del otro así medio chinito pero no chino quinceañera chinito padre pedacitas de kimchi ya terminamos después de muchas horas y muchos sufrimientos de parte de las dos porque soy una persona muy difícil no me gusta que me toquen los ojos y esta vez fue muy difícil porque obviamente todo como como que casi todo el maquillaje está como muy basado en los ojos me mostró un par de looks y escogí este morado porque es algo que yo no me haría y creo que pues se iba a ver padre entonces dijimos mejor vamos a hacer algo que no me haría yo o que no me sé hacer yo en vez de algo que yo esté más familiarizada con eso bueno pues Consuelo como les dije fue quien le hizo el maquillaje a Sophie para su graduación y el día de hoy fue quien me hizo mi cambio la verdad es que está muy padre si ustedes quieren que les hagan maquillaje para algún evento a las personas que se comuniquen con ella a 10 personas les va a hacer el 10% de descuento o si ustedes quieren que les dé un taller o que les enseñe a maquillarse o así también lo puede hacer les voy a dejar aquí abajo su página de Instagram su teléfono en la cajita de descripción y toda su información para que ustedes la puedan contratar lo pueden hacer y aprovechen pues porque les va a dar un descuentito si le dicen que van de nuestra parte y ¿qué más? los cursos si a alguien le interesa estábamos pensando que a lo mejor podíamos hacer un curso en el café si a alguien le interesa pues díganos aquí a mí me interesa ya saben que la cafetería está aquí en Querétaro entonces por ahorita pues es lo que les podríamos ofrecer díganos para que si vemos que si les interesa pues lo armamos y estamos ahí nosotros con Consuelo para que hagamos el taller en el café y que aprendan a maquillarse o que se hagan algo diferente o también haces como otro tipo de maquillaje por ejemplo lo que me preguntabas de Halloween haces ese tipo de cosas como efectos y así sí, también ahí está si quieren hacer algo así pues también pueden preguntarle pero bueno pues esto fue el cambio este es así como que ve diferente hay mucha diferencia dentro cuando lo estamos y eso es todo por el día de hoy muchas gracias por ver ya saben que se pueden suscribir le pueden dar like y lo pueden compartir y nos vemos en el siguiente video ¡Pián! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!